La Zona Cero La Zona Cero La Zona Cero La Zona Cero Sí, es verdad. Yo en mi caso los que he traído y complementando lo que ha dicho Jesús, los he intentado dividir en función de las características del fenómeno que supuestamente se producía y que por supuesto era fraudulento. Pero sí quiero destacar una cosa. En todos los casos que voy a contar, menos el mismo, que no diré por qué, en todos la ciencia no consiguió descubrir nada. Nada. O se lo creyeron o no fueron capaces de demostrar que fue un fraude. Siempre la demostración fue o confesión de los que hacían el fraude muchísimos años después de que se hubiera producido. O, y esto sí que es muy curioso, fueron desmontados por precipicitadores. Es decir, por magos, no por científicos. Por gente que había trabajado con trucos. El mayor experto en ello fue Judini, que dedicó parte de su tiempo libre a destruir uno tras otro a todos los supuestos generadores de fenómenos paranormales o parafísicos. Por eso son favoritos, por eso son célebres, son hermosos en contra de su confección. Sobre todo por el tiempo que se mantuvieron, la creencia en que eran ciertos, o en el caso de los que eran claramente falsos, pero que atacaban al mundo paranormal, lo que se ha tardado en creer o en convencerse de que verdad no era cierto, es decir, justo lo contrario. Aquí hay que decir que el caso que es separado es un caso contrario, al revés, completamente. Es un caso donde es la supuesta ciencia de la época, no la ciencia, porque estamos hablando a fines del XVII, la que se inventó un sistema para demostrar que había algo, un fenómeno no anormal, donde en realidad no era nada. Bueno, pues vamos a empezar con este ranking sobre esos 10 fraudes paranormales favoritos para Jesús Callejo y Carlos Canales. Así que Jesús, te toca el número 10. Pues venga, vamos a empezar con uno clásico dentro de la historia de la persicología, que es el de Eusapia Paladino. Levantó mucha polvareda en su momento porque se consideró a esta mujer, una italiana, nacida en 1854 en Bari, en Italia, se la consideró como la sucesora de Douglas Home, que por entonces era el medium y el psíquico más famoso que había en el mundo anglosajón, sobre todo por sus levitaciones, movía objetos y nunca se le llegó a tirar ningún fraude. Pero, bueno, pues este hombre llegó al final a su edad conveniente, se retiró de este mundillo y quedó ahí un vacío que muchos investigadores pensaron que iba a ser rellenado por Eusapia Paladino. Era una mujer de campo, muy rural, casi alfabeta, sin ninguna cultura, era una campesina napolitana, pero con mucha picardía. Y ella, pues pronto, empezó a hacerse conocer, sobre todo por los fenómenos que ella protagonizaba. ¿Y qué es lo que ella solía hacer en esas sesiones mediúnicas? Pues desplazar objetos, hacía girar las mesas en distintos lugares. Una de ellas fue muy famosa en casa del astrónomo Camil Flamarion, que se sabe que era un reputado investigador de estos temas, creyente en parte, y también reputó algunos de los fraudes que él pudo detectar. Y Eusapo Paladino, pues, ya digo, era la comidilla de la época, hablando de principios del siglo XX, y la llevaron a muchísimos lugares para que hiciera casi casi como un acto circense, que protagonizara este tipo de fenómenos que eran característicos de ella, sobre todo que la mesa empezaba a levitar, se materializaban manos, sonaba algún tipo de música espectral, que supuestamente nadie tocaba o nadie tenía ese instrumento para tocar la música. La sociedad de investigación psíquica de Londres, la SPR famosa, pues se interesó por su caso, la investigó, como no, y, bueno, pues empezó a ver de todo como había en este caso, ¿no? Gente que creía a pies juntillas que lo que allí ocurría era cierto y que no había ninguna trampa y cartón, y otros que empezaron a decir que no. Y efectivamente, o sea, cada vez que se efectuó un control serio de los fenómenos, telequinésicos sobre todo, se comprobó que esta mujer supuestamente actuaba con las manos y los pies atados. Bueno, pues se comprobó que cuando entraba en trance, o bien liberaba una mano, o bien liberaba una pierna, o bien se desplazaban los objetos, los objetos que hicieron... Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tira y el peroné. ...enlazándolos con un cabello en su cabeza, como después quedaba demostrado. ¿Qué habilidad? Ella reconocía, claro, porque las pruebas eran muy rigurosas, reconocía que hacía trampas en algún momento, pero que eso no invalidaba el resto de la fenomenología. Ella dice que no era consciente cuando entraba en trance, que liberaba una mano y que lavaraba un pie, y que, bueno, pues se podía producir algún tipo de fenomenología que escapaba a su control. Eso es lo que decía. Bueno, por supuesto, claro, la gente tenía la mosca en la oreja y esto no se lo acababan de creer. Charles Ritchett, que era un prestigioso profesor de medicina de París, y César Erlombroso, el psiquiatra italiano, estaban totalmente convencidos de los poderes de la paladino, pese a que sabían que a veces hacía trampas, eso era algo reconocido. Pero bueno, lo admitían como diciendo, bueno, el que libera una mano, el que libera un pie, tampoco es para tanto. Y así se fue manteniendo este caso hasta que, bueno, se descubrió el engaño, porque, bueno, que hiciera trampas de una forma consecutiva, pues empezaba a ser ya como bastante molesto y, por supuesto, se escapaba todo el control científico que sí quería hacer a esta buena señora. Y se descubre el engaño, pues parte de muchísimos investigadores del momento. El doctor Richard Hodgson, por ejemplo, que era un abogado y destacado investigador psiquico, y también un cata fantasma, un cata médium, un fraudulentos, pues fue uno de los que empezó a decir, con cuidado con la usada de paladino, que había más sombras que luces en sus actuaciones. Y la última, la definitiva, un poco, la que fue más sorprendida de una forma ya definitiva, fue en una sesión que se realizó en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en 1910, donde, pues directamente, a la paladino, como así se la llamaba por entonces, se detectó cómo sacaba un pie del zapato y con un movimiento de la pierna hacia atrás acercaba una guitarra que sonaba por las cuerdas carpinteras, que sonaba tan mal la música, porque bastante habilidad tenía para acercar ya una guitarra estratégicamente colocada detrás de unas cortinas. Y este es uno de los múltiples fraudes que cometió, porque también se sabe que, utilizando, bueno, al tener una mano liberada, y mucho más un pie, con determinados movimientos que puedes hacer en la mesa, da la impresión de que llega a levitar, que esa es la sensación que tenían todos los presentes, y que pensaban que estaban ante una sesión espiritista. El hecho es que, a partir de 1910, cuando esto ya quedó totalmente demostrado, la sociedad de investigaciones psíquicas de Londres se separó totalmente del asunto, ya no quise investigarla más, y no se supo más de ella hasta que, en 1918, murió totalmente abandonada, sola y desprestigiada. Eusia Papio Paladino, nuestro fraude número 10. ¿Tú puedes superar esto, Carlos, con el fraude número 9? Yo voy a contar como número 9 uno de los fraudes más extraordinarios que se han dado en la historia de la parapsicología y de los nuevos paranormales, porque, junto con las salas de Cottingly, es el que más tiempo duró en vigor sin que nadie pudiera demostrar que era falso, y sin que nadie pudiera demostrar que era cierto. A pesar de las manifestaciones de los protagonistas, que también tiene una conexión con Cottingly, a la cual nos vamos a refirir hoy, en todo caso, porque es muy conocido, en el sentido de que los protagonistas fueron niños. El 12 de diciembre de 1847, John Fox y su esposa se trasladaron a una pequeña casita de campo, en Hydersville, en un pueblecito llamado Arcadia, en el estado de Nueva York. Tenían aquí entonces dos niñas, Margarita, de 8 años, y Catarina, de 6 años y medio. Es decir, dos niñas pequeñas, y, por lo tanto, con la mentalidad que se puede imaginar cualquiera que tiene un niño de 8 años. El caso es que al poco llegar a la casa, la madre, Margarita, empezó a oír unos ruidos muy extraños que ella aseguraba que tenían origen en el cuarto de las niñas. Lo cierto es que en febrero de 1848, esos ruidos se habían transformado ya en lo que los parapsiclólogos denominan RAPs, es decir, golpes secos, que inundaban toda la estancia. Como las niñas no se alarmaban por los ruidos, muy ahí preocupada, la madre, Margarita, empezó a investigar qué ocurría, es decir, qué podía ocurrir allí que hiciera que tanto la niña Margarita como Catalina, su hermana pequeña, no sintieran miedo de lo que allí pasaba. Catalina, fíjate que solamente tenía 6 años y medio, bueno, había entonces casi 7, llegó más lejos, y un día adelante su madre, la madre le oyó decir, oye, tú patas de cabra, haz lo que yo hago. Y a continuación, de repente, sonaron unos extraños golpes, que seguían a cada uno de los ruidos que la niña hacía simplemente chasqueando los dedos, saliendo una palmana. De manera que daba la sensación de que respondía algo al mensaje que la niña indicaba. Bueno, la madre, muy maravillada y asustada, viviendo sobre todo sorprendida que ni las niñas no se asustaban, decidió hacer una especie de interrogación al aire, y ella dijo, ahí es que no, y se decidió preguntar los ruidos, no me da muy literal, o sea, habló a la habitación, y la pregunta fue, ¿qué edad tienen mis hijas? Desde la continuación, oye, primero 8 golpes, pausa, 7 golpes, 3. Ese 3, que no coincide con la de las niñas, de lo que como he dicho eran 2, es lo que la madre le asustó, porque una hija suya había muerto con 3 años de las. A partir de ahí, la madre quedó completamente convencida de que sus hijas tenían contacto con algún tipo de entidad paranormal. Más aún cuando la madre, unos días después, hizo la pregunta, si eres un ser vivo, dínoslo, y no obtuvo ninguna respuesta a esta pregunta. Bueno, el caso es que todo este caso aumentó, porque Isabel Fitch, una niña de 15 años, que era prima de las dos hermanas, de Margarina y Catalita, pasó unos días en la casa, y a partir de la llegada de su prima, el fenómeno apareció disparo. Bueno, ocurría absolutamente de todos, de manzanas que raban solas, ruidos que continuaban a lo largo de toda la habitación. Bueno, el fenómeno de las Fox sisters, como eran conocidas en Nueva York, llegó a tal extremo que los investigadores científicos de la época estaban convencidos de que las niñas originariamente no eran médiums, pero que habían sido capaces de generar un poder mediúnico que les permitía conectarse con un tipo de entidad que se manifestaba por medio de raps y ciertos fenómenos de los que hoy llamaríamos fenómenos poltergeist, y objetos que se movían, etc. Bueno, la verdad de lo que ocurría, y estas niñas se hicieron absolutamente famosas, aparecieron en todos los películas de Nueva York, es decir, fueron recibidas por las más altas personalidades de los Estados Unidos, y se convirtieron en personas muy conocidas en los Estados Unidos de la época, que, no hay que olvidarlo, los Estados Unidos del último tercio del siglo XIX eran la nación puntera en investigación científica y técnica del mundo. Es decir, es la época de Thomas Alva Edison, de todos los grandes inventores del último tercio del siglo XIX norteamericano. El hecho es que cuando toda la humanidad, por lo pronto esto sí, estaba convencido de que las hermanas Fox eran uno de los ejemplos más notables de medios naturales, en 1888, más de 40 años después de que comenzaran los fenómenos, en el New York ya no pudo más y las hermanas Fox declararon que el espiritismo era una maldición, que Dios había puesto el señor en su contra y que todo era falso. Que durante años y años y años habían conseguido desarrollar la habilidad de chasquear los dedos de la planta de los pies. Cuando Catarina, que fue la hermana pequeña, que solamente tenía 7 años, se dio cuenta del fenómeno que producía en su casa, empezaron a practicar las dos hermanas hasta el extremo que fueron capaces de mantener verdaderos diálogos de sonido y de rap seco a través de simplemente chasquidas de los dedos de las plantas de los pies. Ningún investigador, ningún espiritista, ningún científico, nadie fue capaz de demostrar nunca que las hermanas Fox en realidad hacían trampa. El problema es que cuando estuvieron pensando y la atormentadas por esa culpa calvinista y protestante que lo que hacían era mal y que seguro que la mano del demonio estaba detrás de ellas y que si sigan por ese camino tarde o temprano el demonio aparecería en sus vidas era demasiado tarde y nunca quisieron reconocer el fenómeno como un fraude. Solamente ya cuando eran unas casi ancianas finalmente, bueno, las casi ancianas y unas mujeres maduras y ya supone que más responsables reconocieron que lo que habían hecho era un fraude. Pero para entonces tenían ya 60 años y estamos hablando del siglo XIX. Y la parapsicología moderna había arrancado. La parapsicología moderna funcionaba perfectamente y los Estados Unidos eran un país pionero. En aquel tiempo había ya telégrafo, teléfono, luz eléctrica, etcétera. Fíjate, con todo lo que se había montado de ver a Jesús para reconocer ya al final que era un fraude. Fíjate, además todavía se sigue... Sí, aquí está convencido que las cosas... del inicio del inicio del inicio del espiritismo oficial. Fíjate, fíjate que yo he encontrado la enciclopedia, no diría bien, del editorial de hace solamente tres años sobre espiritismo, marx y fenómenos paranormales que dedica a cuatro páginas de las hermanas Fox y lo da como un hecho real. Un hecho real. Fraude número ocho. Muy bien, nos vamos al secreto de la cuerda india. Este es uno de los fenómenos más extraños que se producía sobre todo en la India, por eso se llama así lo de la cuerda india, y que consistía en que un muchacho se subía por una cuerda que se sostenía aparentemente en el aire y desaparecía al alcanzar el extremo superior de esta. Por supuesto, con la admiración de todos los presentes que no volvía a ver al niño hasta un cierto tiempo. Hay veces que se le daba como un cierto dramatismo a todo este espectáculo de la cuerda india y es que del cielo caían trotos, miembros del supuesto niño y esto también todo el mundo aterrorizado como diciendo alguien ha descuartizado allá arriba y después bajaba a la persona que supuestamente había asesinado al niño en las alturas y haciendo una especie de pases mágicos pues volvía a aparecer el niño de nuevo entero con el aplauso general de la concurrencia. Este es el famoso secreto de la cuerda india hasta el punto de que el virrey de la india ofreció una recompensa de 10.000 libras a quien ejecutara este truco ante el príncipe de Gales a quien quería impresionar durante una visita oficial que este realizaba a las colonias entonces como se había enterado del truco indio y bueno pues a ver si alguien me lo hace aquí impresiona el príncipe de Gales y por supuesto le consiguió más dinero para las colonias pero no encontró a nadie que fuera capaz de realizarlo. Y es curioso porque es una especie como de leyenda urbana que se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta hace nada desde la cuerda india hasta que hace muy poco bueno hubo gente que en Estados Unidos también decía que lo realizaban el famoso Richard Hudson del que antes hice mención pues desmascaró a gran número de impostores y principalmente desmascarados uno era William Eilinton que no le citamos aquí porque también eran todos los casos que formarían parte de la historia del fraude pero también desenmascaró al ocultista Harry Keller que pretendía poder realizar el truco indio de la cuerda y estamos hablando de 1887 bueno ¿qué ocurre? que sencillamente hace poco ha salido un libro de Peter Lammond un antiguo presidente del círculo mágico de Edimburgo y actual investigador de la prestigiosa universidad escocesa la de Edimburgo que ha revelado haciendo una especie de rastreo histórico ha revelado el famoso truco indio ¿dónde surge? porque claro tenía un inicio y a partir de ahí cuando se desmadra la historia y la sorprendente conclusión a la que llega en este libro es que este truco tiene un origen una fecha en concreto que sería alrededor de 1867 1888 y que todo apareció como un bulo originado en un periódico norteamericano la tribuna de Chicago y quedó tal cual es decir se dijo sin más pretensión como una especie de noticia espectacular de uno de los reporteros y lo introdujo como una como una historia más de un testigo presencial que había visto este truco bueno causó tal revuelo que por supuesto pues empezaron todo el mundo pues a dar el hecho como cierto ¿no? si lo comentaba el Chicago Tribune pues no podía ser falso porque además era un periódico con cierta con cierto prestigio en aquel momento en aquella época bueno tanto se desmadró ya digo que el propio periódico tuvo que desmentir unos días después que todo el reportaje que había publicado de su corresponsal de la India entre comillas pues había sido todo una invención generalmente pues no pensaban que iba a tener esa repercusión pero fíjate cómo se puede liar la madeja hasta el punto de que una noticia que está totalmente comprobado que se inventó en un periódico concreto y en una fecha concreta se pudo haberse ruido de calo y de cultivo para que muchos ilusionistas porque ya no estaba hablando de parsecólogos ni de medios creyeran ejecutar este truco claro por supuesto después hubo varias teorías donde se decía que bueno una de las más disparatadas es que se realizaba el truco utilizando una pareja de hermanos gemelos a uno de los cuales realmente sí que le despuartizaban y el otro sí que aparecía vivo pensando que se había reconstruido pero se sabe que también había una especie de noche por supuesto alrededor de una hoguera y encima tiraban una cuerda horizontal que no se veía y entonces la cuerda vertical es la que luego quedaba sujeta a esa cuerda horizontal de arriba que no era detectada podía subir un chico que no pesara demasiado allí quedaba durante un cierto tiempo y después bajaba pues con la satisfacción de todos los presentes bueno pues todo es una leyenda urbana de las primeras leyendas urbanas donde tenemos la fecha del momento en que se produjo el bulo ya ven los amigos que en el siglo XIX se tiraba de la cuerda en el siglo XX ya se tiraba de la manta o sea que en eso sí que hemos progresado bueno fraude número 7 Carlos pues yo me voy a mantener en la India me voy a mantener en la India porque el caso del poder de los saquires el poder de resucitar como ellos llamaban a través de una divertida palabra que utilizaban y que llamaban la compenetración con la materia no por ahora muy difícil en el siglo XIX cuando estaba tan en boga el conocimiento de la ciencia de la India por parte de los europeos occidentales fue desmontado en el propio siglo XIX por un norteamericano para mi genial un tipo divertidísimo llamado Baldwin que era un mago Baldwin era un principiador él le había citado muy interesado a los americanos del siglo XIX eran unos tipos muy interesantes porque estaban totalmente fuera del mundo de la época era una nación ya poderosa y en expansión pero no tenía ninguno de los complejos que aquejaban a los europeos de su tiempo o a los norteamericanos de ahora eran justo lo más alejado que alguien se pudiera imaginar de lo políticamente correcto pero la verdad es que dada la inventiva que tenían y moviéndose una sociedad muy dinámica descubrieron bueno aparte de una inventiva extraordinaria que era que los condujo a ser organizado del siglo XIX tenían además una enorme capacidad para enfrentarse a los problemas que la ciencia o la fuerza social que en ese caso tenían por ejemplo los que defendían el hecho de que los hindúes tenían una especie de poderes pues bueno tenían una enorme facilidad para no hacer caso y desmontarlo con toda tranquilidad mago y sin embargo como buen investigador y científico estaba muy interesado en los fenómenos que hacían los fakires en la India hasta el extremo de que no tenía ningún perjuicio en contra yo lo que quería comprobar era si era verdad o era falso como buen mago y pre-incitador él estaba especialmente interesado en la capacidad que tenían los fakires de ser enterrados y al poco tiempo de ser enterrados no solamente no morir por auspicia sino aparecer en nada más y menos que unos pocos segundos detrás de la persona que había ordenado su entierro en algún punto indeterminado del campo bueno esto le fascinó de tal manera que el que pasó luego la historia como el Mazatma Blanco porque es como se hacía pasar donde decía que tenía quería conectar con los poderes que tenían las civilizaciones de la antigua India y que conocían como con penetración de la materia a través de la meditación etcétera pues tomó contacto con un montón de fakires hindúes a los que les pidió información sobre cómo alcanzaba su eternidad por supuesto los fakires le contaban que para un occidental era muy difícil porque se trataba obviamente del conocimiento de bueno de ciencias ancestrales y fenómenos de las fuerzas ocultas y naturales que bueno que los europeos no podían conseguir y bueno mucho menos un norteamericano el caso es que armado de paciencia Baldwin empezó a convencerles de que en realidad aunque pareciera occidental y aunque fuera occidental pues que tenía algunos poderes también y lo que hacía es que les hacía trucos de salón entonces claro los trucos de salón de Baldwin eran cien mil veces mejores que los de los fakires con lo cual los fakires muy atraídos por su extrañabilidad empezaron a tomar en cierta consideración pero claro eso les permite llegar hasta un extremo el problema era cómo era posible porque él fue testigo de varios casos que acompañando a fakires al campo de repente los acompañantes abrieran una fosa enterraran al fakir le cubrieran de tierra y solamente en unos minutos el fakir apareciera a su espalda bueno él le pareció un fenómeno tan asombroso que empecé a indagar sobre cómo se producía aquello porque en sus conocimientos de magia de salón de teatro no le permitían alcanzar a entender cómo lo hacían él intentó hacerlo y lo repetió varias veces y su fracaso pero como era norteamericano donde no llega la habilidad llega la pasta entonces le juntó la rupia a base de pagarle el dinero los fakires cometieron el terrible error de reconocer ante el norteamericano cómo lo hacían eso fue un desastre porque claro nada más llegar a Estados Unidos publicó los secretos del Mahama y la tierra esplicada donde expuso uno a uno todos los misterios que ocultaban los fakires de la India esto le dio una enorme fama y generó el nombre de un fenómeno al cual un investigador mexicano llamado Carlos Heredia muy amigo de Judini que dedicó toda su vida a desmontar fenómenos de este tipo llamó para darle un nombre científico fenómenos oscópicos oscópicos que decían verde tras la oreja y donde parecía el fakir bueno decía que era deus, oro, oreja y escopo, ver bueno el sistema consistía en que Puri simplemente la noche anterior preparaban una piedra que ocultaba una cavidad que cubrían de tierra que era donde casualmente el fakir iba a ser enterrado cuando el fakir era enterrado antes de que le hubiera quedado lo que iba a parar de tierra se había metido por el agujero quitando la piedra y por lo tanto aparecía detrás del ingreso del occidental de turno que se quedaba maravillado bueno este fenómeno llevó a impresionar tanto a los incluso a militares ingleses que estaba todo el mundo convencido de que ahora los fakir eran capaces de sostener y aguantar la respiración y entrar en una especie de estado cataléptico por supuesto nada de eso era cierto y lo que sabemos en este caso es que el dinero es terrible truquitos a mí así llamo el reportaje sacó los dólares y así sacó el problema vamos al fraude número 6 pues la rectoría encantada de Borley que también hizo correr muchísimos ríos de tinta ¿no? porque le da palabras ya muy manidas pero en este caso yo creo que le corresponde estamos hablando de una historia apasionante notable sobre todo por su inesperado desenlace que ocupó durante mucho tiempo las crónicas de los periódicos británicos bajo el seductor título de la casa más encantada de Inglaterra estamos hablando de Borley situada en el condado de Suffol a un centenar de kilómetros de Londres bueno fue tremendo porque ¿qué es lo que ocurría en esta rectoría o abadía que también así se lo ha llamado pues todo todo tipo de fenómenos paranormales puertas arrancadas postivos rotos luces extrañas sonidos terroríficos lluvias de piedra desplazamiento de muebles etc y hasta allí se desplaza pues el más célebre cazador de fantasmas que había en la época que es Harry Price él ya había desmascarado a muchos falsos medios y venía procedido de una cierta fama investiga la rectoría y bueno emplea todo tipo de aparatos este hombre pues iba bien equipado registradores cámaras circuitos infrarrojos etc y la historia de la rectoría es la siguiente porque conviene un poco situarnos qué situación paranormal tenía es en 1863 cuando el reverendo Henry Bull hizo construir esta badía sobre el emplazamiento de un antiguo monasterio del siglo XIII cerca del cual en Bures exactamente existía un convento de monjas la leyenda cuenta que un monje y una religiosa habían huido juntos después habían sido capturados y muertos más tarde el espectro de la monja se paseaba de noche por los jardines de esta badía de Borlín y hacia 1900 las hijas del pastor decían que veían al fantasma en el césped y bueno hubo varios testigos de lo que sí había un espectro femenino deambulando por esta rectoría y así nace la fama de la rectoría encantada y ahí es donde va Jare Traes y se producen muchos fenómenos de hecho entre el 12 de junio de 1929 hasta el 27 de febrero de 1939 casi 10 años el infierno se desata en Borlín se oyen golpes traen los espejos son arrojadas piedras se materializan objetos de la nada al menos se comproban 2000 fenómenos paranormales el 27 de marzo de 1938 una entidad espírita que se llamaba a sí misma Sunes Amures amenaza incendiar la rectoría y mira tú por dónde en febrero de 1939 en efecto es destruida por un incendio a media noche y después de este desastre parece que se siguen produciendo los fenómenos y así hasta que en 1948 se aclara el enigma ese desenlace tan extraño ¿qué ocurre? pues que se sabe la verdad fue el célebre cazador de fantasmas Harry Price quien había organizado por sí mismo todo el supuesto encantamiento de Borley de hecho él publica un libro en 1930 donde da a conocer sus experiencias diciendo que qué bueno es que prácticamente ha desentrañado el misterio no ha desentrañado nada pero se deduce después por distintos investigadores que él fue un cómplice el que le ayudó a fingir los fenómenos producidos y hay como bastantes indicios de que él también provocó el incendio de la rectoría cuando se dio cuenta que eso se acababa y que no había forma de mantener el asunto salvo dándole carpetazo carpetazo dramático como era quemar la rectoría es decir estas como las novelas policiacas donde el detective que va a investigar el crimen resulta que se crimina qué barbaridad la célebre rectoría de Borley así es y aún algún grupo de hoy en día en el río morido sigue afirmando que todo aquello fue cierto que sigue y dicen que siguen produciendo esos fenómenos encantados hombre algún tipo de reminiscencia física debe quedar debe quedar desde luego vamos al prover número 5 bueno el fraude número 5 es lo que Houdini denominó la psicología de la decepción la palabra no es en sí muy correcta pero define muy bien lo que ocurrió define muy bien lo que ocurrió porque es un caso justo contrario a lo que acabamos de contar es un fraude provocado para creer que alguien hace lo que en realidad no hace es decir hoy llamamos psicología de decepción a los supuestos a los que nos equivocamos bien porque percibimos lo que no existe por ejemplo un fantasma no ande ni nada o bien porque no percibimos lo que obviamente existe como es este caso es decir un claro engaño para perjudicar a un grupo de personas sin que nadie sea capaz de verlo porque había ya un prejuicio previo negativo sobre el grupo es el caso de León Taxin el mistificador León Taxin el hombre conocido en realidad de mayor me gustaría llamarme León Taxin el mistificador bueno en realidad se llamaba Gabriel Yogan pero en fin como no le gustaba era mucho mejor lo otro bueno Gabriel Yogan fue educado en una familia católica francesa bien nacido en 1854 en Marsella y sin embargo cuando fue mayor de edad comenzó a atacar con tal violencia a la religión católica que bueno fue rápidamente conocido como un verdadero pirado ateo que la tenía tomada con los católicos en 1881 entró en la masonería y allí permaneció un año bueno durante ese tiempo intentó hacerse notable entre los masones porque estaba claro que tenía cierto problema de autoestima pero no lo consiguió y en 1885 abandonó la masonería y volvió a las redes de la iglesia pero ahí no ahí ya volvió con un ruido y un escándalo que se hicieron famosos en toda Francia a partir de entonces durante 12 años publicó uno tras otro artículos y libros en un estilo tan fascinante que se convirtió en una de las personas más conocidas de Francia él contaba con el apoyo de un alemán al que se le conocía como el doctor Batalla que en realidad tampoco era su nombre claro se va a hacer Heix y era un alemán y era francés que le habían ayudado o se supone que le ayudaba a encontrar las pruebas que demostraban que el demonio se encontraba detrás de los templos de la masonería de Calcuta Washington Nápoles y Charleston donde se hacía tributos a un satanás obsceno y abominable bueno el daño que hizo a la masonería taxí todavía hoy no se ha recuperado de la imagen que le generó una y otra vez incluso en el famoso congreso antimazónico de 30 de 1896 donde recibió una verdadera ovación y donde congició el nombre del mistificador se le convirtió o se sospechó que algo extraño tenía que ocurrir detrás porque no era normal que alguien pudiera recoger tal cantidad de pruebas sobre las supuestas actividades demoníacas de una sociedad que se supone que no hace públicas sus actividades el hecho cierto es que tanto la ciencia de la época como los políticos como la sociedad se negaban a creer que León Taxil fuera una persona capaz de invocarles o de generar un fraude ¿por qué se supo? bueno pues porque el famoso doctor Batalle se actuó ya en el que tanto y dijo que era imposible seguir sosteniendo la situación de fraude sobre todo porque se estaba poniendo en peligro la ciencia de las vidas de otras personas que no eran culpables de nada el caso es que proclamando su desprecio por Taxil el doctor Batalle reconoció que los ataques contra la masonería eran falsos y que todo lo que había hecho Taxil era un fraude bueno el fraude de Taxil era tan sofisticado que llegó incluso a presentar documentos de cómo se celebraban los ritos satánicos de la masonería y de cómo eran capaces de atraer al demonio satanás a sus actos bueno todavía hoy en día a pesar de todas las demostraciones que apuntan claramente a que todo lo que decía León Taxil era falso la leyenda del mistificador sigue existiendo y hay quien cree convencido que todo lo que decían ni que fueron que fue parte del efecto que comenzó el dios masónico de 30 en 1896 es cierto un fraude que dañó muchísimo a la masonería un caso de Oscar Eberrimo ya lo creo vamos al fraude número 4 y vamos a hablar de personajes sobradamente conocidos por todos los oyentes preparados Lombson Rampa Lombson Rampa alguna vez nos ha preguntado yo tengo aquí la llave inglesa el rumbo la grifería nos ha preguntado por este individuo y por conocer un poco la verdadera historia yo creo que es el momento como uno de los muchos fraudes que se han perpetrado alrededor de esta temática que tanto nos apasiona y es verdad que millones de occidentales se adentraron en el budismo tibetano guiados por una de las obras de Lombson Rampa en concreto el tercero que se puso a la venta en las librerías británicas en 1956 nada menos y este fue el primero de 20 títulos en los que el autor narra su vida y milagros como Lama educado en el Tíbet a principios de siglo siglo pasado evidentemente estudiante de medicina tradicional de China y prisionero en campos de conservación rusos y japoneses esta es un poco su biografía y como poco a poco se fue iniciando en los distintos misterios del budismo tibetano es conocido sobre todo el como se le abre ese tercer ojo y como es capaz después de empezar a percibir cosas que el resto de los humanos no perciben él habla de que le atraviesan el hueso con una especie de lezna pero hueca y con la punta en forma de diminuta sierra y bueno se le abre su tercer ojo y entonces pasa a ser uno de los elegidos capaz de ver auras de levitar de hacer viajes astrales y otros provisos este es el dos esa rampa que pasa al mundo occidental incluso hace predicciones predicciones equivocadas como no anunció que la tercera guerra mundial estallaría en 1965 todavía lo estamos esperando y demuestra una y otra vez la ignorancia supina sobre las realidades tibetanas y budistas como ya mucha gente empezaba a sospechar que este hombre de lama tenía poco sus libros la editorial además que publicó sus primeros libros que era Secker y Badbur envió el manuscrito del tercer ojo a expertos orientalistas como a Guenanda Baratti a Marco Pallis a Henry Harrell el famoso autor de 7 años en el Pibet y Hugh Richardson para ver un poco que pasaba si realmente decía o no decía verdades en su libro todos absolutamente todos llegaron a la conclusión que los sarampas y su libro eran un fraude que no se sostenía ninguno de los argumentos que ahí se imprimían comentó uno de los que le pasaron el libro que era Baratti y dice las dos primeras páginas me convencieron de que el escritor no era tibetano y la siguiente de que nunca había estado ni en el Tíbet ni en la India y que no sabía absolutamente nada del budismo en cualquiera de sus variantes tibetana u otras bueno pues entonces como ya se demostró claramente que este hombre de Tíbet estaba pegado pues dejaron saber quién estaba detrás de ese seudor lo que descubrieron y uno de los que le pasaron el libro en concreto Marco Pallis descubrió en 1958 que bajo este nombre se ocultaba Cyril Henry Hoskin el hijo de un fontanero de Devon Inglaterra y que Hoskin nunca había estado en el Tíbet ni salió una palabra de tibetano pero se ejercía de astrólogo a manera de rappel antes de hacerse famoso y murió en 1981 en Canadá donde se había ido pues para pagarme los impuestos como no ahí quedó desvelado como este hombre fue un farsante cuya obra que se sigue editando en una editorial española todavía se sigue presentando como la de un auténtico lama huido del Tíbet ante la invasión es que hay algo fascinante se tardaron solo dos años en descubrir que Losa Rampa no era más que un fraude y bueno a partir de entonces empezó el contador de hacerle millonario porque es que se ha seguido vendiendo dinero hasta que se murió y todavía hoy si no pasa nada si lo hubiera dicho esto no es caballo de Troya ¿sabes lo que quiero decir? si en Cagetra no existe en ningún momento es una historia real es una novela y ya está pero es que esto esto si se dijo que era real pero es que a mi me siguen preguntando hoy en día muchas veces en el programa por Losa Rampa claro no, no, ya pero que hace 40 años que se hemos pero si esta aparece en la contraportada en este lema que os acabo de decir de la editorial española que se ha directado en tus obras pues como no se va a seguir generando esta confusión cuando se está diciendo que es increíble el testimonio de un auténtico la más sobre todo porque aunque bueno afortunadamente no ha generado ningún daño para el lamaísmo ni para el mundismo sino que sí es cierto es que ha tenido una idea completamente confusa de lo que es el mundismo real y el bien que ha podido hacer para que la gente se haga el mundismo teletano sí, eso es cierto sí, pero nada todo, todo pero en ayuda de confusión en un fraude en un engaño hay que denunciarlo no, eso me hizo gracia porque hace poco habló un indio un indio americano que dice que estaba hasta las narices de que las películas se presentaran o como místicos o como borrachos no, no somos ninguna de las dos cosas bueno, todo el mundo sabe que eran cultivadores de sandías vamos al fraude número 3 bueno, yo he elegido como fraude número 3 uno que está directamente relacionado con Usapia con Usapia que ha hablado al principio y lo he elegido porque no quiero que se haga impune con Andoy lo vamos a dejar de escapar lo vamos a dejar de escapar a Conan Doyle no porque Conan Doyle que era una persona muy prestigiosa en el Reino Unido y que como es bien conocido a mí, por ejemplo sus novelas medievales me parecen buenísimas la compañía blanca y Sidney Newell era un crédulo profundo era un crédulo profundo sobre todo a raíz de la muerte de uno de sus hijos en las centenas de flambe en la Primera Guerra Mundial el hecho cierto es que Conan Doyle que era una persona respetadísima en el Reino Unido y además un hombre de fama mundial cada vez que se decidía apoyar uno de estos casos paranormales que a él le fascinaban la jorobaba porque normalmente siempre era un fraude entonces todos lo eran y además le daba una fama al mundial de tal altura que luego ya no había manera de desmontarlo el caso de Eva C y de su compañera Larison así como suena es uno de los más notables de fraude paranormal porque ni siquiera las que generaron el fraude fueron capaces de desmontarlo da lo que era tal el número de científicos y de gente conocida de la Inglaterra de la época de principios del siglo que habían apoyado su famoso fraude paranormal que no había forma luego ya de intentar demostrar que era un fraude si ni un que hubieran dicho les hubieran creído de hecho eso no hubo ocurrido bueno Eva C fue la gran continuadora según los espiritistas y los teósofos de la época de la famosa Eusantia que aunque se había demostrado que Eusantia paradigma era un fraude eso no impide en absoluto a los creyentes en fraude de cualquier tipo que el siguiente tenga por qué serlo y de hecho había tal disposición a creer que las sesiones mediúnicas de Eva C eran reales que los primeros que se presentaron en ellas estaban totalmente convencidos de que bueno que esta joven que era capaz incluso de envolverse en una sala y desaparecer delante de todo el auditorio purísimamente a través de la mesa de la camilla que tenía delante bueno pues a nadie se le ocurrió levantar la sal de la mesa de la camilla a mirarlo que era la fascinación que ejercía y además iba rodeada de una mujer tan guapa que incluso el doctor Bonnoffin un conocido especialista de la época llegó a decir que tenía una imaginación erótica muy viva los debería dejar hipnotizados a todos y de hecho el caso es que empezaron a ganar tan dinero y los iba tan bien que montaron un verdadero gabinete de fenómenos paranormales que ya quisieran los que salen ahora en televisión el caso es que se les planteó un problema y bueno y si no conseguimos generar el engaño si pero claro quien dice al doctor Bonnoffin o a Conan del que se vaya si se lo quieren aquí juntillos y salen en toda la prensa británica de la época y en los programas de las primeras de las primeras radios comerciales del mundo consecuencia todavía hoy yo tengo aquí una cosa apuntada como uno de los casos más notables de enlace de la naturaleza humana con algo engendrado por no se sabe qué procedente del más allá bueno si no se sabe qué procedente del más allá incluso Eva y su compañera intentaron por todos los medios decir que aquello no era cierto pero es que ya era inútil era inútil porque había ya tal tendencia a creérselo que no ha sido capaz de demostrarlo nadie bueno obviamente jamás hubo martirizaciones jamás se caparon por ninguna parte jamás desaparecieron delante del mundo y jamás fueron capaces de aceptar el futuro pero eso no ha impedido que sean las medios más conocidas del siglo XX porque la creencia popular así lo quiso efectivamente las cámaras con las más caras del burro este es algo increíble vamos con el fraude número dos Jesús bueno aquí lo podemos titular como el espíritu que se burló de todo un país estamos hablando de Australia pongo un antecedente para que se vean cómo se puede engañar de verdad a toda una comunidad de científicos de televistas espiritistas y a todo un país José Álvarez un escultor norteamericano de 19 años llega en el año 1988 a Australia en medio de una enorme expectación ya se había encargado alguien de caldear el ambiente venía precedido por una fama que supuestamente había tenido en Estados Unidos donde según la documentación que recibió la prensa australiana este hombre José Álvarez había conseguido con sus poderes mediúmicos cautivar a los medios de comunicación y que hasta los más escépticos afirmaran que se trataba del primer y único caso de un canalizador que ofrece pruebas tangibles de un cambio misterioso dentro de su fisiología humana así venían los titulares antes se lo venían los australianos y ni te cuento cómo se daban de tortas para intentar entrevistar a este famoso entre comillas personaje llamado José Álvarez según su historia según esta documentación este dossier desde el año 1986 había sufrido un accidente de moto y a veces se apoderaba de Álvarez un espíritu un extraño espíritu que le dictaba una serie de mensajes canalizaba los mensajes de este espíritu que por cierto se llamaba Carlos y en este momento además se le paraba el pulso y bueno y canalizaba esta entidad de 35.000 años de edad dotada de una sabiduría sobrehumana ¿se llamaba Carlos con 25.000 años? sí el domingo 21 de mayo de 1988 pues actúa en una sala repleta de público en la ópera de Sidney cuando los médicos constatan que Álvarez había caído en trance y que no tenía pulso como siquiera constatado surge esta entidad Carlos los espectadores salen del teatro totalmente sobrecogidos por la demostración del médium que dejó claro y patente que estaba canalizando una entidad que daba unas respuestas muy sabias y en relación con lo que le estaban preguntando concede entrevistas a diestro y siniestro y se arma tal revuelo certificando la autenticidad de José Álvarez que a los pocos días estalla la bomba a los siete días en concreto y estalla la bomba en un canal de televisión el programa 60 Minutes del canal 9 donde se dice que todo absolutamente todo había sido un fraude orquestado por un ilusionista James Randi el cacafantasmas más conocido actualmente este había desenmascarado muchísimos fraudes y lo que hizo era para demostrar a la concurrencia de que se puede fabricar de la nada un medio y que la gente puede caer en este tipo de cosas pues había encargado de contratar a un actor amigo suyo que era este José Álvarez le había enseñado cuatro trucos de actor y le había dado una especie como de diminuto receptor de radio donde le daba las respuestas le echivaba realmente las respuestas de todo lo que él tenía que hacer cuando canalizaba esta entidad llamada Carlos en fin el hecho es que quedó demostrado que todavía ha sido un engaño la gente se cogió cierto cabreo porque toda la documentación que les había pasado era falsa incluso demostró como se puede quedar alguien sin pulso decía que cualquiera puede hacer que no se le detecte el pulso de la muñeca colocándose una bola de goma en el sobaco y apretándola todo absolutamente todo se lo había entregado es uno de esos fraudes espectaculares y ya vamos a contrarlo Carlos vamos a ver el fraude yo quería contar una historia real que a mi me pareció brutal y que es justo lo contrario es cuando es el poder político en este caso el que intenta demostrar que existe un fenómeno paranormal paranormal anómalo cuando ese fenómeno en realidad no existe es el caso de The Witch Finder General el descubridor general de brujas nombre que se atribuyó a su mismo Mateo Hopkins un británico del siglo XVII inglés de nacionalidad que inventó un método infalible para cazar y descubrir brujas en cumplimiento de los preceptos de un famoso libro del año 1678 que se llamaba The Criminal Law La Ley Criminal en ese libro se decía sin duda alguna que el diablo se convirtió ordinariamente en mosca algo así de sencillo y que elegía como lugar para marcar a las brujas aquel lugar donde la bruja contaba con la marca del diablo Hopkins estaba convencido de o decía estar convencido de poder demostrar que todas las brujas tenían un punto de marca que era insensible y para demostrar la insensibilidad se cogía a la bruja se la ataba y la vez que se la ataba se la comenzaba a pinchar en todas partes finalmente para demostrar que era una bruja tenía que tener un punto donde no notara nada obviamente después de clavarla en una especie de punzón metálico en todo el cuerpo había un momento en que no notaba nada bueno a partir de entonces quedaba claro que era una bruja si no lo era se procedía a atarla y meterla en un saco y echarla al agua porque la prueba inequívoca es que las brujas flotan si flotaba era bruja y por lo tanto se la llevaba rápidamente al potro de tortura y luego a la hoguera y si no flotaba se la llevaba claro entonces la familia quedaba generada la acusación de brujería en su familia bueno no estaba bien era una ventaja y finalmente ideó una salvajada absoluta que impedía de manera total el poder escaparse de la acusación de brujería metían a la bruja a la casa en una mesa dentro de una habitación y se dejaba un agujero para que entraban pacientemente las moscas el objetivo era que Hopkins y su equipo tenían que intentar atrapar la mosca con que una sola entrada era la prueba inequívoca que el diablo había encontrado a su enlace en la tierra por lo tanto ya se había la condena a la hoguera de inmediato esta es una prueba y hasta bueno todo el mundo por supuesto toda la sociedad incluso los jueces de la época llegaban a estar convencidos de que esta es una verdadera demostración bueno de los inicios de la ciencia de que las personas podían estar bueno pues poseídas por satán y el sistema consistía en algo como esto o sea aquí es algo parecido a lo de la psicología de la decisión pero al revés no hay escapatoria posible bueno pues ya lo habéis visto queridos amigos fraudes mil los 10 favoritos de Jesús Callejo y Carlos Canales espero que hayáis disfrutado con este monográfico zona cero que seguro que es la delicia del personal los 10 fraudes favoritos de nuestra zona cero gracias Jesús gracias Carlos el domingo la tertulia aquí estamos gracias 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 ¡Gracias!